mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por josé luis garcía mito número uno el hilo de ariane canta o musa la historia de ariane princesa hija de minos y pacifae reyes de creta debido a la furia del dios poseidón por haber sido engañado por el rey minos éste incitó en la esposa del rey una pasión descontrolada y terrible por el toro de creta cumplida la extraña pasión de la reina quedó embarazada y dio a luz un terrible monstruo el minotauro este ser por su furia debió ser encerrado en el famoso laberinto de creta construido por dédalo el rey de creta había vencido a tenas y como castigo a esa a esa derrota les había pedido que entregaran anualmente a siete doncellas y a siete jóvenes quienes eran llevados al laberinto y vagaban durante días hasta encontrarse con el monstruo quien los devoraba deseo que era hijo del rey egeo rey de atenas decidió liberar a su pueblo y se dirigió hacia creta para enfrentarse al monstruo la hermosa ariane quedó prendada del joven se enamoró de él y para defenderlo como sabía lo difícil e imposible que era poder salir de aquel laberinto le entregó la punta de un hilo que estaba tejiendo guiado por esta punta el joven entró en el laberinto y se enfrentó al minotauro algunos dicen que a mano limpia otros dicen que con una espada que la princesa le facilitó lo cierto es que deseo logró vencer al minotauro salir del laberinto y regresar a su tierra a tenas sin embargo la joven le había pedido que la llevara con él y deseo quien no la amaba la abandonó dormida en la isla de enaxos allí a la joven desdichada la encontró dionisos quien se enamoró de ella y la desposó haciéndola feliz por toda su vida sin embargo deseo cuando regresaba feliz de aquella misión no recordó lo que le había dicho su padre el rey egeo quien le pidió que cuando regresara si es que había logrado vencer al minotauro pusiera en aquel barco velas blancas y no velas negras como se acostumbraba cuando los barcos regresaban tristes por haber entregado la vida de los jóvenes deseo lo olvidó y cuando le avisaron al rey egeo que su hijo regresaba el rey corrió para encontrarse con él y al ver a lo lejos el barco que regresaba con aquellas velas negras el rey se arrojó al mar que desde aquel momento llevó su nombre marejeo así que deseo al regresar no pudo regresar triunfante sino triste y desdichado por haber causado la muerte de su padre la gratitud es una virtud enorme del ser humano los dioses griegos premian la gratitud condena a aquellas personas que no agradecen a quienes los han ayudado deseo no fue capaz de agradecer el sacrificio que hizo la joven ariadne al alejarse de su familia por amor y de esta manera fue castigado por los dioses gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jl garcia m puntocom